Este es un avance de Metronoticias. Esta mañana, en uno de los hoteles importantes de la ciudad de Cúcuta, presentó renuncia a su cargo de Secretario de Hacienda, el doctor Martín Martínez. Precisamente hablamos con él en exclusiva para Metronoticias. Bueno, doctor Martín Martínez, bienvenido. Y, hombre, nos alegra escuchar un balance tan importante como que se hace de su gestión en lo que fue Hacienda Departamental. Desde Villarrosario, ¿cuál es el punto de vista que tienen? ¿Cómo le fue a Villarrosario si generalizamos hacia ese sector? Bueno, la verdad que Villarrosario en este momento es preocupante la situación que está yendo por el tema de migración. Entiendo al alcalde de su posición, esto hay que solucionarlo. Yo siempre he manifestado que es un tema que se le salió de las manos, no solamente al alcalde, sino al gobernador y a todas las autoridades del departamento, inclusive las autoridades nacionales, porque no le han puesto cuidado. Es un tema de declarar una emergencia social y económica, pedir el apoyo de organizaciones internacionales como la ONU, para que trate migratoriamente lo que está sucediendo. Desafortunadamente, Villarrosario, por esta situación, ha conllevado que tenga una represión social. Es un punto donde, desafortunadamente, también se ve el tema del control de combustible. No hay fuente de empleo y socialmente está afectado. Nosotros como gobernación, y digo nosotros porque estuve hasta ayer en la gobernación, logramos hacer unas inversiones muy importantes en el tema del deporte, en el tema de educación. Inclusive ahorita en el acueducto metropolitano va a entrar, que es algo que va a generar desarrollo. Pero hace falta más, hace falta más porque son departamentos, municipios que sus recursos son muy cortos. Industria y comercio no generan mucho ingreso. En el tema del predial veo que hay un problema del predial de que no se está recordando lo que realmente se debería recaudar. En fin, pero es un municipio que tiene todas las herramientas también para salir adelante. Yo reconozco, si bien es cierto, Pepe ha hecho una gestión buena, positiva, y acá se trata no de criticar, sino de construir, de mirar a ver qué nos hace falta por hacer. Y ya ahorita que se abren las expectativas a nuevas aspiraciones de que esos mismos candidatos manifiesten qué es lo que quieren hacer por Villarosario, con qué pueden contar, qué tienen que gestionar, tanto del orden departamental como del orden nacional. Lo mismo que estoy pensando yo para el departamento de Norte de Antander. Yo vivo en Villarosario, yo vivo en Boconojo, no puedo negar de dónde vivo. Entonces yo creo que es muy importante mirar con una realidad cercana de la situación social que está viviendo en este momento Villarosario. Ya cuando hablamos de que usted deja el cargo como secretario de Hacienda Departamental, ese balance final a nivel departamental, ¿cómo queda? Muy positivo. Lo otro logramos llegar con inversión a los 40 municipios del departamento. El gobernador ha sido una persona que busca un equilibrio social. Desafortunadamente son pocos los recursos para las necesidades que hay, pero sí en los diferentes sectores hemos intentado llegar a todos los 40 municipios. En el sector de salud, en el sector de educación, alimentación escolar, fue un programa que tuvo una cobertura del 100% a nivel departamental. En la inversión de deportes, en los 40 municipios, podemos decir que llegamos con una u otra obra. Villarosario llegó con dos o tres obras importantes, repito. En fin, yo creo que el plan de desarrollo de nuestro gobernador, un norte producido para todos, se está cumpliendo. En el caso puntual de Hacienda, el plan de desarrollo ya sobrepasó la meta del 100%, o sea que podemos llegar a un 170, un 180% en cuanto al fortalecimiento de las rentas. Y no solamente Hacienda, sino otras dependencias, como hay otras dependencias que también por tiempo las cosas se dan en el último año. Todavía no falta año y medio, pero ya el plan de desarrollo está en un promedio superior al 75%, que es lo que se espera, y o sea que se va a cumplir a cabalidad lo que planteó el gobernador. Y pues ahí sí me siento contento y orgulloso porque para que se cumpla un plan de desarrollo es porque hubo fortalecimiento de las rentas y porque existieron los recursos, así han sido recursos de la Nación, recursos de regalías, pero también se fortalecieron las rentas propias que ayudaron a apalancar todos estos proyectos para dar cumplimiento. Quienes lo conocen y han trabajado en usted, saben lo disciplinado que es usted y las metas que se propone siempre quiere conseguirlas, pero esas que no se pudieron conseguir y que le quedan aquí que dice, hombre no pude hacer eso, ¿cuál podríamos resaltar? La lucha al contrabando de gasolina, es algo humanamente imposible. La lucha al contrabando de carne, aunque mejoró en un gran porcentaje, se sigue pasando, pero es por la misma situación social. Desafortunadamente una ciudad como Cúcuta, ya hemos ido a cabo por el departamento, que tiene un índice de desempleo tan elevado, estamos en primer ranking a nivel nacional, en tercer lugar a nivel nacional porque Cúcuta se mide con su área metropolitana, que en empleo informal somos los primeros, que no hay fuentes de trabajo, que pasan diaria 40 mil personas de Venezuela hacia el departamento, esto afecta. Entonces son cosas que a uno se le salen de la mano y uno se siente impotente y conlleva a que este tema de contrabando sea un mecanismo de defensa o de sustento para ellos. No puede ser el pretexto, pero por eso es que digo que esto tenemos que buscar una solución social y que vengan organizaciones internacionales al tema migratorio, cómo podemos nosotros llegar con soluciones sociales para poder apaciguar un poco esta situación, porque lo que siempre he dicho, yo creo que no ha pasado lo que realmente ha pasado, porque la situación en Venezuela cada día es más crítica. Hoy comienza pues una nueva etapa, una nueva etapa ya en un segundo plano, porque usted ya ha venido desde hace mucho tiempo trabajando el tema político, arranca esta campaña prácticamente y ahora conociendo de primera mano todos esos problemas, ¿sabe a lo que se va a enfrentar él? Claro que sí, yo creo que es un rato muy grande. Uno no puede decir porque está complicado, no voy a aspirar, cuando tienen la claridad de que la meta es una meta profesional, una meta de buscar que Norte Santander salga adelante, no solucionar el cierto por ciento de las situaciones que requerimos, pero sí en un gran porcentaje, y dejar una infraestructura armada para que exista una continuidad. Yo creo que el gobernador William Yacela Aguado ha sido muy responsable en los temas sociales, hace falta reorientar unos programas, mirar a ver cómo vamos a hacer, yo soy un convencido de que tenemos que revisar lo de la mayoría secundaria, la mayoría terciaria, reactivar fuertemente el sector agropecuario, el sector productivo, en fin, cosas muy puntuales de que nosotros tenemos las herramientas y que así sea con pocos recursos podemos iniciar para que en un futuro, digamos, podemos decir, estamos cumpliendo, estamos avanzando y esto sea continuidad. Acá tenemos que darle continuidad y no buscar resillas políticas de que usted no hizo, entonces yo voy a llegar a hacer esto. No, acá se trata de revisar lo bueno y también corregir lo malo. En cuanto a la aspiración que tiene Martín Martínez, ¿qué proyecto específico para Júcuta? Ya nos dijo lo de la malla vial, pero algo así latente, por lo menos con la parte de Venezuela, ¿cómo se proyectaría hacia eso? No, acá toca, repito, el paso número uno que tiene que ver el gobierno nacional es la declaratoria de emergencia social y económica, que miremos cómo vamos a hacer con el tema migratorio, porque es que nosotros no aguantamos 40 mil personas diarias llegando a Cúcuta que están, en cierto modo, obligándonos a que le prestemos el servicio de educación a los niños en el transporte, que es un costo adicional para el departamento, obligándonos a que prestemos el servicio de salud, que es un costo para el hospital y no le están pagando el gobierno nacional al hospital, obligándonos a que tienen derecho a un empleo y están desplazando, inclusive la gente colombiana, porque hay personas que, me disculpa, se regalan. Si acá en Colombia salen al mínimo, están 750 mil, una persona está hasta por 400, 500 mil pesos, porque con eso pueden suscetir. ¿A qué pasan 40 mil personas diarias? Y que aparte de eso, pues conllevan a que traigan muchos productos a comercializar, que son de contrabando, que eso afecta en todo caso el esquema comercial de la ciudad. Yo creo que esto es de organización, de sentarnos a un acuerdo. Yo no veo fácil un entendimiento con el gobierno venezolano, porque ellos, esos conatos de guerra, esos conatos de fuerza, esos conatos de guapos, son para disimular las cosas. ¿Con qué sentido hace una movilización de misiles y carro tanque y todo? ¡Hombre! Nosotros también en Colombia tenemos la fuerza, la fuerza militar, la fuerza humana, porque en el recurso humano no nos gana nadie y yo creo que ningún país a nivel internacional como aliados, como nosotros, como Estados Unidos, va a permitir que nos vayan a agredir y nosotros no nos vamos a dejar agredir. Pero son mecanismos de distorsión. ¿Por qué? Por la misma situación de allá. Y repito, cada día va a ser peor, pero es que es algo ilógico, 40 mil personas diarias por el puente. Por favor, hay que revisar estos temas puntuales y mirar cómo el gobierno nacional, de una manera, el nuevo gobierno, porque el gobierno este salió y nos dejó este problema, nos ayuda para solucionar, sobre todo en la generación de empleo, en qué solución podemos dar y en el apoyo a la generación de industria y desarrollo para que esta industria y desarrollo genere empleo y podamos nosotros apaciguar un poco la situación social del departamento. Bueno, doctor Martínez, no queda más que desearle éxitos y, hombre, pues, obviamente siempre estarán los medios de comunicación de Villarosario abiertos para escucharle. Gracias, muy amable. Es una oportunidad que le estoy pidiendo al pueblo norte de Santander. Dame la oportunidad de ser su gobernador. Dame la oportunidad de mostrar que tengo la capacidad, que tengo la convicción de que Norte de Santander puede salir adelante con proyectos concretos, sencillos, que requieren recursos. Sí, pero esa es la obligación. ¿Cómo los vamos a gestionar y a buscar? Yo creo que he demostrado que soy un buen gestor de búsqueda de recursos. Entonces, yo creo que así sea una platica, poquita, pero bien ejecutada, se pueden dar resultados muy positivos. Envíele un saludo a la comunidad de Villarosario y Los Patios que se presentan en el carácter. Bueno, un saludo a toda la comunidad de Villarosario y Los Patios. La verdad que ya la gente me conoce. Martín Martínez, acabo de renunciar a la Secretaría de Hacienda del Departamento porque quiero que ustedes me den la oportunidad de ser el próximo gobernador de Norte de Santander. Quiero llegar con propuestas serias en el trabajo puerta a puerta. A todas las personas que me ofenden, que enigran de mí, les pido excusas, y en algún momento yo la ofendí, pero lo digo públicamente. Si alguien, si alguien, amigo Villarosario de Los Patios, conoce un acto de corrupción de Martín Martínez, divulguelo, que seré el primero en marginarme la vida política, pero que lo divulgue con hechos. No hablar por hablar, hablar babosadas, y hablar por redes, que a veces inventan cosas y perjudican a las personas. No, si tienen conocimiento de un acto de corrupción, con las pruebas, con documentos en la mano, muéstrenlo, que soy el primero que me aparto la vida política, porque si algo me he caracterizado por ser de palabra y serio, y he procurado tener una vida impecable, indachable, porque esa fue la formación que me dio mis padres, a los cuales amo y vivo por ellos, porque todavía hoy en día los disfruto. 85 años mi padre, 81 mi madre, y me formaron con principios y valores. ¿Cuál fue ese nombre, doctor? No, por ahora a Martín Martínez lo conocen como por el norte que somos con Martín Martínez, un programa de televisión que yo tuve hace unos años, quiero empezar como en ese trabajo de recordar ese nombre de Martín Martínez, que la gente llegó, se llega a los municipios y tienen el CD, el video, tienen la jarrita que yo llevé cuando hice cine al parque, entonces como intentar recordar ese nombre de Martín Martínez, y ya finalizando el año, después de que haya dado unas dos vueltas al departamento, ya tomamos la decisión cuál va a ser ya la estrategia netamente política, pero tengan la plana de seguridad, de que voy a hacer un trabajo con la comunidad, quiero ser un candidato de consenso político, un candidato de unión política, acá no estamos pensando en partidos, si bien es cierto que tengo acercamiento a unos sectores políticos, no significa que voy a ser un candidato a un sector, soy y quiero ser gobernador de todos los norte santandereanos y de los 40 municipios de mi departamento, sin ningún veto de clase política, clase social, clase económica o raza, no, todos somos norte de Santander y por eso es lo que hay que trabajar.